Saludos a mis seguidores de YouTube, en este momento venimos a presentarles los alrededores del Jardín Botánico de Brown New York donde las distintas personas van a hacer ejercicio, se divierten, un lago hermosísimo, en verano eso es, miren, precioso así que en este momento les vamos a presentar esa belleza que existe en el Brown New York y quizás muchas personas piensan que en Nueva York no existen estos lugares, muchos árboles, una naturaleza preciosísima así que suscríbase a este canal, denle a la campanita para que disfrute de todo el trabajo que le vamos a presentar día tras día Anthony, a otro nivel Ahí están mis seguidores, New York Botánico de Brown, Jardín Botánico de Nueva York si usted viene a Nueva York, viene a Brown, debe visitar el Jardín Botánico para que su mente y su corazón se refresquen recordarle que los miércoles el Jardín Botánico es totalmente gratis eso está solo en Bulema ok, ahí está Forum University también al frente en el próximo reportaje vamos a presentarle la parte de adentro de Jardín y de la Universidad o sea, si usted viene a Brown, mire que belleza es un regalo de Jardín Botánico a esta importante Universidad, Golden University estamos específicamente en Sol en Bulema ahí les muestro un poquito de la entrada de la Universidad en el próximo reportaje ya estaremos abundando sobre esta importante Universidad acá en New York al frente está Jardín Botánico específicamente en Sol en Bulema esa es la entrada de Jardín Botánico vamos a continuar mostrándole parte de la belleza que están en el entorno de este precioso Jardín continuamos con las imágenes quise traerles estas imágenes para que ustedes miren estamos cerca de Sol en Bulema muchas personas piensan que en el Bronx específicamente en New York no existen estos lugares estamos al lado de Jardín Botánico al lado de Sol en Bulema para que tengan una idea miren que belleza la gente siempre viene a hacer su ejercicio en esta área estamos llegando al bañeario donde en verano las personas disfrutan de esta belleza que le muestra la naturaleza algo muy importante esta es la parte donde la gente viene a ejercitarse para disfrutar de estos árboles tan hermosos vienen muchas personas todos los días en la mañana y en la tarde a hacer su ejercicio miren las estudiantes de la universidad vienen haciendo su ejercicio ahí van para que tengan una idea de todo lo que se disfruta frente a esta universidad en este jardín miren esas son las ardillas que están frente al Jardín Botánico mirenla ahí están mirando las ardillas vamos a ver si se mueve ahí se está moviendo miren las ardillas que belleza estas se subieron al árbol pero esta se quedó acá mirenla ahí está bajando miren están bajando miren miren que belleza miren así que arranque para el Pro New York Jardín Botánico para que disfrute de esta belleza con su familia miren miren eso en el próximo reportaje estaremos mostrándoles la parte de adentro del jardín quise mostrarles esto para que ustedes miren como los árboles ya comienzan a cubrir parte del suelo miren está entrando el invierno esto es una belleza de verdad qué linda es la naturaleza qué hermosa es la naturaleza para que usted venga y se salga de todas estas bullas que hay en New York usted visita esta área con su familia recuerde que esto está frente al Jardín Botánico usted coge sol en Boulevard llega a Bedford Park se encuentra ahí está la parada del Metro Nord y camina un poquito y se va a encontrar con esta belleza puede venir a caminar con su familia y disfrutar del lago en verano por eso quise mostrarle miren el lago ahí donde está todavía ahí está el lago para que usted tenga la oportunidad de venir y disfrutar de este lugar con su familia estamos específicamente en el Pro New York frente al Jardín Botánico de la Universidad ahora en la Universidad los viernes con estrategas al Jardín Botánico vengan y disfruten con su familia y disfruten de este hermoso barrio es una belleza que le muestra la naturaleza para que ustedes vengan a disfrutar de esta hermosura de verdad que sí miren la ardilla otra vez donde me encontré con ella ahí está la ardilla otra vez mirenla miren que cosa más hermosa ahí está comiendo la ardilla miren ahí está comiendo la ardilla para que disfruten de estas imágenes buen provecho queridos suscriptores les gustó este reportaje que bien así que active la campanita suscríbase al canal es totalmente gratis es para que usted disfrute y le voy a dar una orejita el próximo video estaremos en ustedes conocen este merengue o este merenguero que dice jarabacoa siri prepárense el próximo reportaje estaremos en jarabacoa Anthony a otro nivel el próximo reportaje el próximo reportaje Gracias por ver el video.